Muy buenas tardes, muy buenos días. Llega mi ideal a la unidad, a la Metropolitana de Júpica. ¿Qué palabras tiene para todos los medios de comunicación y el público general? Bueno, nuevamente quiero expresarles un saludo afectuoso, un saludo fraternal a todos ustedes, los comunicadores, que nos... aliados estratégicos para nuestra institución. Nos sentimos muy contentos de haber llegado a esta región del país. Tenemos grandes retos, pero igualmente tenemos todas las capacidades institucionales para poder enfrentarnos. Hoy hemos iniciado una agenda con los señores alcaldes, con el señor gobernador, con los representantes de cada una de las instituciones del Estado. Hoy queremos hacer sino un gran equipo que apunte a satisfacer esas necesidades o esas exigencias ciudadanas. Sabemos los problemas que hay, pero igualmente con ese trabajo en equipo y mancomunado los vamos a enfrentar y vamos a mitigar el tema del delito. Ese es nuestro gran compromiso y por lo que trabajaremos en todo este lapso del año. Todos y cada uno de los ciudadanos vamos a decirles que vamos a estar muy cerca, escuchándolo allá en los barrios, escuchándolo en cada uno de sus municipios, escuchándolo en cada uno de sus sectores productivos de la región, para que entre todos tengamos la información apropiada y poder diseñar de una manera efectiva cada uno de los planes de acción que vamos a ejecutar. General, usted habla de varios retos. ¿Cuál es el primer gran reto? Bueno, hemos analizado del día anterior que hemos llegado aquí a la unidad. Uno es acercar a nuestra institución totalmente a nuestro ciudadano. Tiene que ser una institución cercana al ciudadano. Eso es uno de los primeros retos que vamos a abordar. General, hablemos de los pasos ilegales entre Colombia y Venezuela. Estamos en la frontera más dinámica de Latinoamérica y muchos pasos son tomados para el contrabando y demás. ¿Qué sabe con respecto a esto y qué va a hacer en su labor? Bueno, esas son situaciones en tema de seguridad y que tenemos que afrontar. Eso hay unos lineamientos desde Presidencia de la República, desde nuestra institución, en coordinación con nuestras fuerzas militares, y vamos a abordar esos problemas. Lo que pretendemos en este momento es darle la atención a los ciudadanos, a los colombianos que están siendo afectados, y por ende, que la institucionalidad sea muy bien representada en este aspecto. Recibe una unidad con altos índices de delincuencia, una unidad con problemas en el sentido de operatividad en la zona rural por la presencia de bandas criminales. En esa reunión con los alcaldes, ¿cómo se delineó esa primera hoja de ruta? Bueno, no hemos tenido todavía la reunión de coordinación, pero la dinámica, como se ha venido enfrentando todos estos actores criminales, esta dinámica criminal, es con un documento guía que siempre lo mantenemos en el ámbito local, los planes integrales de convivencia y seguridad ciudadana, que es el diagnóstico y la ruta que vamos a seguir en coordinación con todas las instituciones. Este es un gran compromiso y lo vamos a enfrentar. General, buenos días, es una pregunta. Cuando llegara al comando de la Policía Metropolitana Cúcuta, va a llegar más pie de fuerza por parte de la Policía Nacional, grupos especiales. ¿Qué va a traer usted pronto a otras ciudades para fortalecer acá la seguridad de los oculteños? Bueno, la institución o toda la capacidad en tema de convivencia y seguridad a nivel país siempre está respaldada por especialidades, en policía judicial, en inteligencia, en dirección de carabineros, en fin. En la medida que vayan apareciendo la dinámica y cómo atenderla, todo ese apoyo vamos a recibir en la medida que lo solicitemos. Pero en este momento, en este momento vamos nuevamente a mirar y diagnosticar para poder ya iniciar nuestra ruta en esta vigencia del 2021. General, buenos días, bienvenido a Cúcuta, una ciudad que necesita realmente fortalecer la seguridad. Yo sé que seguramente ya reposa en su agenda estadísticas, números, comparaciones del 2020, 2019, pero también la comunidad y nosotros como medios de comunicación hemos recibido, digamos, la otra cara de la situación en Cúcuta. En los barrios, las llamadas, los cuadrantes, todo el tema de percepción de seguridad en los barrios, pocos importantes. ¿Cuál, digamos, sería como el fortalecimiento para empezar a mejorar eso? Bueno, el primer paso, definitivamente, ahorita cuando hablaba de acercamiento totalmente a la comunidad. Los focos de los problemas hay que enfrentarlos donde están. Y a ello vamos a ir a los barrios, vamos a hablar con nuestros líderes comunales y vamos con ellos a estructurar las estrategias de barrio. Y seguramente, cuando trabajamos de una manera más comunada, va a haber unos resultados importantes. Esperamos que sea a corto plazo, que es siempre nuestra prioridad. General, muy buenos días. Hablemos un poco de cuál es su trayectoria dentro de la institución de la Policía Nacional, en qué ciudad ha estado y cómo nos va a aportar para mejorar los índices en la ciudad. Bueno, hablar de trayectoria, pues imagínense, estamos ya 30 años de estar prestando el servicio en Colombia. Conocemos desde La Guajira hasta Nariño, desde Chocó hasta El Guainía. Tenemos conocimiento de las diferentes dificultades que tiene el país. Cada región tiene sus particularidades y cada uno tiene su forma de enfrentarlos. Pero lo que hace común para enfrentar todos estos problemas es definitivamente estar cerca a la comunidad para obtener de primera mano la información objetiva de lo que está sucediendo. Y eso es lo que vamos a apuntarle y vamos a comenzar a trabajar. General, ¿cuál es el mensaje para las bandas organizadas que hay en la ciudad de Cocuta y para la infecuencia común? ¿Qué esperan ellos de usted? La Policía Nacional, a través de su historia, le ha demostrado a todos los delincuentes avesados que ninguno le queda grande. Hoy, con total firmeza, a todas esas organizaciones delincuenciales vamos a enfrentarlas de una manera contundente, contundente. Y va a haber una coordinación significativa, interinstitucional, para poder dar los resultados en corto tiempo. Eso es mi prioridad en este momento. General, en Cocuta, primera vez que se tiene un comandante de su rango, ¿por qué la Policía Nacional decide enviarlo específicamente a usted? ¿Y cómo recibe usted en Cocuta? Bueno, esto es una decisión por las circunstancias que vive la región, ¿verdad? Necesita, ahora que lo expresaba mi general Penilla, necesita una mayor atención y una mayor respuesta a los diferentes fenómenos criminales que están sucediendo. Y eso es lo que vamos a trabajar. Vamos a trabajar y vamos a dar unos pasos firmes para poder dar esos resultados que la comunidad está esperando. ¿Cómo recibe la ciudad en materia de seguridad? Bueno, tenemos que trabajarle en tema del homicidio, tenemos que trabajarle en tema del hurto, tenemos que trabajarle en tema de las lesiones personales. Esos son, digamos, los delitos que ahorita mayor nos están afectando. Es nuestra prioridad estructurar con todos y con cada uno de los representantes de las instituciones la ruta que vamos a seguir en el presente año. General, ¿qué se va a hacer con el tema de la zona de frontera, especialmente con el barrio La Parada, en el municipio de Villarrosario? Bueno. La migración nos tiene un resultado. Sí, sí. Recuerde que esto es un problema, no es un problema, sino es una circunstancia de la que está viviendo ahorita toda nuestra región, por la calidad de los vecinos que tenemos. Pero esto es un trabajo interinstitucional, un trabajo de gobierno, que de acuerdo a nuestros roles iremos a realizarlos para poder aportar a esa gran solución. ¿Qué le promete a los secretarios a partir de hoy? La promesa, mi compromiso como lo he hecho durante estos 30 años, trabajar con profesionalismo, trabajar por los colombianos, trabajar por el ciudadano, y seguramente que vamos a tener un escenario altamente favorable para poder desarrollar sus actividades cotidianas. General, gran parte de la población de Cúcuta no cree en la policía por diferentes hechos en los que se han visto involucrados, uniformados. ¿Qué decirle a esa población y cómo pueden tener más contacto con la institucionalidad? A las personas que son increíbles con la institución, yo les pediría, mire, la policía tiene 129 años, trabajando por los colombianos. Han sacrificado hombres y mujeres para que haya libertad, para que haya democracia. Esa es la evidencia más grande. Nuestro compromiso hasta allá, hasta ofrendar nuestras vidas. Creo que el ciudadano es nuestra razón de ser, y por ello es lo que trabajamos diariamente, y seguramente lo vamos a hacer durante mucho tiempo. Muchas gracias, muchas gracias por la bienvenida.